Música Comenzamos esta semana nuestro programa de Mogán al día y como ha podido comprobar desde el inicio pues yo creo que no podíamos elegir el mejor plató de televisión que donde estamos concretamente hoy está acabando el mes de febrero pero aquí en el municipio de Mogán prácticamente estamos en un verano interminable o por lo menos en una primavera interminable. Les estamos saludando desde el puerto de Arguineguín porque nuestro primer tema hoy en nuestro programa va a ser relacionado con la pesca porque estos días ha visitado Canarias el ministro entre otras áreas de pesca del gobierno para hablar de temas importantes en este sector y las informaciones la verdad es que las vamos a compartir primero con el concejal de pesca del ayuntamiento de Mogán y luego también con parte de la cofradía de pescadores de Arguineguín. Saludamos primeramente al concejal de pesca del ayuntamiento de Mogán, Artemio Artiles, ¿qué tal? Muy bueno. Buenos días, como siempre, como has dicho, aquí es un marco inmejorable porque siempre es una alegría salir de oficinas y meterse uno en zonas como el muelle, como nuestro muelle de Arguineguín que yo creo que es un marco inmejorable para despejarse un poco del día a día. Así es, es verdad que la sombra hace un poquito de fresco pero están los días en Mogán espectaculares, espectaculares también yo creo que para el sector de la pesca, ¿no? Sí, para todo, para todo. Ha habido un poco de mal tiempo en el comienzo de año para lo que es la flota pesquera del municipio pero a día de hoy esperemos que se mejore en los próximos meses. Yo creo que están faenando casi todos, todos aquellos que pueden, pues con toda la garantía de poder salir a intentar ganarse la vida en el mar. Decía, lo hemos comentado en algunos espacios de radio, lo hacemos también aquí en televisión. También ha estado Luis Planas, el ministro, entre otras áreas de pesca del gobierno, para anunciar acuerdos, yo creo que positivos. Siempre hay opiniones para todos los gustos, Artemis, pero en general, ¿cómo valoras primero la presencia del ministro aquí en Canarias durante estos días? Sí, por supuesto, desde el ayuntamiento de Mogán, desde la concejalía de pesca se nos informó ya hace un tiempo de que posiblemente iba a existir esta visita del ministro, entre otras áreas de pesca del gobierno de España y para nosotros es una buena noticia porque la vinculación que tenemos con el sector primario, también la agricultura, como no en Mogán, y el sector primario de la pesca, pues es una de las bases que hemos mantenido desde esta corporación para fomentar la diversificación de actividades. Por lo tanto, una buena noticia que viniera el ministro Luis Planas, que pasó dos jornadas en la isla de Gran Canaria, dos jornadas durante las cuales pudo sentarse con representantes del sector agrario y del sector pesquero. Sector pesquero que tuvo representantes de las cofradías de Mogán, sentados con ellos para trasladarles las inquietudes y para recibir las noticias que ahora te comentaré, Alejandro, que son muy buenas para el sector en materia de pesca. Vamos con ellos, se ha hablado sobre todo de varios años con la cuota del atún rojo, venimos ya destacando este asunto y el titular es que va a haber más cuota para el caladero canario. El titular, Alejandro, yo creo que es una noticia muy buena para el sector, una noticia inmejorable, es que se va a incrementar la proporción o la parte del pastel de la cuota del atún rojo que le toca a Canarias. A principios de año se aprobó un decreto ley por el cual se modificaba el reparto de la cuota que España tiene en relación al atún rojo, que era la principal reivindicación del sector en los últimos años. Principal reivindicación porque de aquí para atrás, año 2016, 17 y 18, se habían venido subiendo los kilos de atún rojo que se habilitaban para Canarias, pero siempre tirando de un fondo de contingencia, o sea, de una bolsa que tenía el ministerio para distribuir sin ningún criterio preestablecido, por lo tanto siempre dependía de la voluntad del ministerio para el reparto. A día de hoy podemos decir que con un gobierno socialista se ha aprobado el decreto de ley que modifica la cuota que le corresponde a Canarias, que desde hoy va a ser un 7,92% de lo que le corresponde a España. 7,92% que puede poder ser un dato no muy alto, pero si lo comparamos con el 1,21% de cuota que tenía Canarias de aquí para atrás, yo creo que es una muy buena noticia. El año 2019 se informa a través del ministro, a los representantes del sector, de la cuota del atún rojo para este año iba a ser de 483,5 toneladas. El año pasado había una cuota de 255 toneladas, es un incremento significativo, pero yo el dato que traslado cuando me consultan, que yo creo que es el dato más relevante, es que en el 2015 se autorizaron para Canarias 54 toneladas, 54, frente a 483,5 que tenemos este año, yo creo que es un dato suficientemente relevante como para estar contentos de la gestión que han hecho los representantes de los pescadores, de los marineros de Canarias. Desde aquí quiero hacer un guiño porque me consta y he tenido información continua de ellos, que la Federación Provincial de las Palmas, la Federación Provincial de Cofradías de la provincia de las Palmas ha tenido un peso fundamental en estas negociaciones que se han venido realizando con el ministerio. Lo dicho, tenemos más cuota, hay que celebrarlo, pero hay más tareas que tenemos que hacer. En porcentaje, he escuchado casi un 72% al ministro que sube con respecto a esa cuota del año 2018. ¿Es toda la que, o todavía queda por ganar más terreno? Porque yo sé que en esto los pescadores están pidiendo más cuota para Canarias, pero lo que es cierto es que si hacemos esa comparación, pues el cambio es sustancial e importante. Sí, a ver, el número de kilos, el número de toneladas, nunca podemos ser conformistas, ¿no? Siempre se va a quedar más. Pero ahora mismo el discurso, el dilema ya no está tanto en el número de kilos, el número de toneladas, que ya es una cantidad significativa. Recordamos las reivindicaciones que hacía el sector, ahora dos, tres años en las que solicitaban 500 toneladas. Prácticamente estamos en las 500 toneladas. Ahora el dilema y el discurso está más en saber cómo repartimos en Canarias esas toneladas. De nada nos sirve que ocurra como ha ocurrido en años anteriores, en los que la cuota que había para Canarias en poco más de dos semanas se desembarcaba a tierra, con el consiguiente acumulación de oferta en el mercado, que un cálculo sencillo, si hay más oferta en el mercado, si se satura el mercado, los precios bajan. Se puede dar la paradoja de que se consiga un volumen de euros por estas 483 toneladas menor que lo que se había conseguido con las 255 del año pasado o las 156 del 2017. Por lo tanto, fundamental ahora que se llegue a un acuerdo en el reparto de esa cuota que tenemos para Canarias. Desde la Consejalía de Pesca del Ayuntamiento de Mogán, con la generación y la creación de la Feria del Atún, entre otras acciones, pues hemos venido apostando por la valorización del producto del mar. ¿Qué es esto? ¿Cómo se resumen? En que con el mismo pescado se pueda conseguir mayor precio, dándole difusión, llevándolo a los sectores que tienen capacidad de influir sobre ello. Por lo tanto, es fundamental, en el momento que estamos ahora, el ministro manifestó su predisposición a escuchar al sector de Canarias, pero es ahora el sector y todos los componentes, todos los organismos que van relacionados o están inmersos en la gestión del sector de la pesca en Canarias los que tienen que ponerse de acuerdo para definir cómo se van a repartir estas toneladas de atún rojo que tiene Canarias. No es una tarea sencilla, es complicado. Cuando hablamos de intereses y de empresas, está claro que siempre surgen discrepancias y posturas antagónicas, ¿no? Espero y deseo que se consiga, esperamos y deseamos desde el Ayuntamiento de Mogán, desde la concejalía, que se consiga llegar a un acuerdo que finiquite esta gran noticia que ha tenido el sector de la pesca en Canarias, como el aumento de la cuota de la atún rojo. Luego le preguntaremos a uno de los miembros del sector para que nos cuente cómo están esas negociaciones, porque lógicamente ahora la pelota, podríamos decirlo, está en el tejado de los pescadores de Canarias, la cuota ha subido, se ha dado respuesta un poco a la demanda, ahora serán ellos los que tengan que decidir cómo se reparte dicha cuota. Me decían ustedes antes de empezar que la verdad es que con la relación con el ministro, bastante positiva, se ha hablado también, luego lo vamos a escuchar incluso en palabras del ministro, de esas negociaciones también con los países vecinos, en este caso con Marruecos y de llegar a esos acuerdos. ¿Qué otros acuerdos importantes se comunicaron estos días? Sí, la alegría por la noticia del atún rojo no puede cegarnos y hacer que no, que obviemos otras realidades que son de vital importancia para Canarias en materia de pesca. Si bien a lo mejor en nuestros puertos, en los puertos de Mogán, no hay una tradición demasiado arraigada de pesca en otros caladeros que no sean el local, el de las islas, no es menos cierto que el acuerdo de pesca con Marruecos, como Mauritania también, como se habló en las reuniones con el ministro, es fundamental. El hecho de que la flota canaria, la flota española, pueda tener la posibilidad de acudir a ese caladero, va a ser una noticia o va a ser un trabajo en el que tenemos que ahondar, porque está claro que va a suponer una mejora para el sector, principalmente en un puerto tan fundamental o tan principal para la salud, un puerto que es el corazón de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, como es el puerto de La Luz, que depende mucho de esta pesquería en los caladeros del Banco Canario Sahariano. Por lo tanto, una muy buena noticia también, la que nos traslada el ministro, de que se está trabajando para reeditar esos acuerdos de pesca con los países vecinos, y yo creo que tenemos que estar muy alerta para ver en qué desemboca toda esta negociación. Teniendo en cuenta que la legislatura acaba dentro de muy poquito, porque se han convocado esas elecciones generales para el próximo 28 de abril, me imagino deseoso, Artemis, de que aunque haya cambio de gobierno o no, dependiendo de las siglas, estos acuerdos se mantengan y se puedan seguir mejorando, que no vayamos a retroceder. Está claro que el decreto ley que se aprobó a principios del 2019, en el que se establece el nuevo reparto, la nueva fórmula de reparto, viene influenciado también por directrices que nos mandan desde la Unión Europea y desde organismos superiores, como EDELICAT, que son los que controlan las pesquerías de los grandes túnidos en el Atlántico Norte. Por lo tanto, este decreto que se ha firmado, para cambiarlo, ya no podría ser una decisión aleatoria de un gobierno en particular, sino tendría que llegarse a un consenso entre los diferentes grupos que conformen el gobierno nacional. Por lo tanto, nos consta también que es un decreto en el que se venía trabajando cuando estaban en el gobierno los dirigentes anteriores del Partido Popular. El Partido Socialista es el que ha rematado lo que es la negociación y ha aprobado el decreto, pero consideramos que tiene el consenso de suficientes partidos como para que se mantengan el tiempo y no corra peligro este acuerdo que se ha llegado en relación con el Atún Rojo. Artemis, no sé si quieres añadir algo más en torno a esta visita. Aprovechamos también que te tenemos aquí un poquito porque estos días ha sido noticia. Estuviste presente en una nueva edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta y hasta allí, lógicamente, no podía faltar el producto estrella de nuestro municipio, también los productos estrella de nuestro campo, una alternativa más y una apuesta más decidida por el sector primario que hace el Ayuntamiento de Mogán. Sí, los últimos 10, 15 días en Mogán ha estado en auge y en el candelero el sector primario. En la Feria Gran Canaria Me Gusta, organizada por el Cabildo de Gran Canaria, hemos estado presentes como hemos venido haciendo en los últimos tres años en los que se ha enreditado la edición de esta feria para mostrar las bonanzas del municipio, las bonanzas en materia de gastronomía con las ferias tanto del sector de la agricultura como de la pesca, Feria del Mango, del Aguacate y la Feria del Atún. Y también, como no, para intentar mostrar otros atractivos que tiene Mogán. Hemos presentado, por un lado, el calendario deportivo, de eventos deportivos que va a haber durante todo el ejercicio de 2019 y también le hacíamos un guiño a la tradición presentando y exponiendo a todos los visitantes de Gran Canaria Me Gusta la realidad de un enclave mítico para el municipio de Mogán como puede ser el Belén viviente que se realiza en la cardonera del barrio de Venegra. Pues, Artemi, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos. Aquí seguimos atentos a nuestro sector primario. Cualquier tipo de información, ya sabes que, como siempre, pues estamos atentos a poder difundirla. Como siempre, un placer estar con ustedes y más si es para hablar de pesca y de agricultura y en el muelle de Arguineguín, cuando ustedes quieran, Alejandro. Muchísimas gracias, Artemi Artiles. Vamos a pasar a hablar con el patrón mayor de la cofradía de pescadores de Arguineguín para pulsar también su opinión, pero antes vamos a dejarle precisamente con esos acuerdos, con lo que decía el propio ministro Luis Plana estos días después de que se llegasen a estos acuerdos y el anuncio de esa mejora de la cuota del atún rojo y también esas negociaciones con los países vecinos. Sobre el sector pesquero, dos cosas sin duda hoy van a concentrar las conversaciones que mantendré a lo largo del día. La primera se refiere al tema del atún rojo. Quiero decir con satisfacción que frente a las 255 toneladas pescadas por los aproximadamente 200 buques pesqueros de Canarias que se dedican a faenar en respecto del atún rojo, este año Canarias dispondrá de 483,5 toneladas, es decir, se producirá un incremento del 71,6%, casi el 72% de las capturas, lo cual, en mi opinión, es una excelente noticia para el sector. También, y justamente mañana me desplazo al final de mi visita directamente a Gadir, donde hay una reunión de ministros africanos de pesca y donde también estará presente mi colega, el ministro de Agricultura y Pesca marroquí, esperamos concluir por parte europea y por parte marroquí cuanto antes los trámites para que pueda entrar en vigor lo antes posible el acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos. Saben ustedes que es muy importante para España, es muy importante para los pescadores canarios, andaluces y gallegos, y yo espero y deseo, ya indiqué hace poco que esperaba que estuviera para el verano, pero sí es antes mejor, y voy a intentar en mi visita de mañana trabajar en ese sentido para intentar que lo antes posible ese acuerdo esté en vigor. Esto ha sido lo que ha dicho Luis Plana, así comunicaba, como digo, ese acuerdo y esa mejora de la cuota del atún rojo para el archipiélago canario. Ya con nosotros, como les comentaba, el patrón mayor de la coferería de pescadores de Arquinaín, Richa, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Alejandro. Contento, ¿no? Me imagino, por ir mejorando y por alcanzar, lógicamente hablaba con el concejal de pesca, siempre se es ambicioso en esa mejora de la cuota, pero yo creo que es un cambio sustancial, sobre todo si hacemos la comparación de de dónde venimos, ¿no? Sí, este año la subida ha sido de un 72%, me parece a mí que es bastante considerable, se está acercando a lo que, bueno, se acerca prácticamente a lo que nosotros pedíamos, que eran casi las 500 toneladas, y bueno, yo creo que el problema ahora no lo tenemos en la cuota que tenemos, ¿no? El problema creo que lo tenemos aquí, donde se han ido sumando barcos y gente, como dije yo hace años en la relación al gobierno, parece que entre más cuotas tenemos, más problemas tenemos, entre nosotros, entonces tenemos que sentarnos un poco, regular esto y ver qué es lo que queremos, porque esto es una pesquería que nos afecta a todos y no es, ahora no toca, que ahora nosotros nos estemos peleando, ahora que tenemos, como tú dijiste antes, una cuota considerable, donde a ver qué es lo que hacemos, ya estuvimos el otro día, como tú bien dijiste, con el ministro y la secretaria general de pesca, y bueno, la sintonía fue buena, le explicamos dónde estuvo el error en el reparto que hicieron hace poco, donde no estábamos de acuerdo, se le propuso cambiarlo, y que toda la flota no se sienta perjudicada, sino que haya turinos cañeros que tienen que tener la cuota que tienen, y luego los que somos polivalentes, la otra, pero bueno, parece que hay un pequeño sector, que está en medio, donde está un poco desatabilizando todo el tema, y es donde está un poco la lucha, es decir que Madrid ya ha cumplido, y a ver lo que hacemos aquí, por lo tanto, a mí me preocupa eso, el que ya aquí el problema no sea Madrid, sino sea en nosotros. Sí, porque claro, si los pescadores elijan a los representantes para que se pongan de acuerdo, y ustedes, lógicamente, junto al ministro, dicen todos ok a ese reparto, no puede ser luego que esos mismos representantes, reuniéndose en este caso con sus representados, pues cambien la opinión, ¿no?, cuando salen de esa reunión, sino, lógicamente, la imagen que se da no es la mejor. Sí, no, eso es poco serio, no se puede estar un día, como tú bien dices los representantes, ante el ministro y la secretaria general de pesca, decir lo que nosotros más o menos creemos que es el mismo sector, y luego salgamos de allí, hagamos una reunión en cualquier cofradía, y porque cuatro pelagatos digan que no les gusta, aquí se busca el interés general, no de cuatro señores, o de una empresa, o de dos. Se intenta que todo el mundo salga beneficiado de una pesca que pasará o no pasará, pero vamos a hacerlo bien, ¿no? Lo que nos vale, como tú bien dices, eso, ¿no?, que ahora vayamos los representantes a quejarnos de un tema que los mismos armadores se estaban quejando, y que ahora le hayamos puesto ahí la solución que tienen que hacer, y salgamos de una reunión, y vayamos a decir ahora otra cosa. Eso es, bueno, yo por lo menos no soy partidario de eso, porque cara a Madrid dirá, y esta gente no hay seriedad, no tienen, no saben lo que quieren, ¿no? Y yo me parece que ya somos mayorcitos como para ser inteligentes, y pensar que lo que hemos debatido, lo que hemos hablado, y lo que es el bienestar para todos, es lo que tiene que llegar hasta el final, aquí no puede haber, como digo yo, pero un garbanzo no se va a dejarse un potaje, y en eso estamos, ¿no? Te digo, yo esta mañana estoy bastante encabronado, porque te llama gente, uno opina, otro opina, y digo, señores, estamos hablando de la comida de mucha gente, y lo que queremos es la unión, la unión, y digo, que todo el mundo salga contento del reparto. Hemos estado luchando años para llegar a una cuota bastante importante como esta, para ahora estar dando paso hacia atrás, pero bueno, esperemos que lo que estamos hablando, lo que estamos negociando, lo que intentamos todavía a día de hoy, yo hace poco estuve hablando tanto con el director general de pesca, como Paco, el secretario nuestro, ¿no? Que está en Las Palmas, lo que queremos, y lo que queremos es tranquilidad, sobre todo, que Madrid haga lo que tiene que hacer con el tema de lo que nosotros le hemos mandado, ¿entiendes? Le hemos mandado nuestras propuestas, y a ver si por ahí, pues, se tranquiliza un poco esto, y sobre todo que se sienta todo el mundo contento con el reparto. ¿Cuándo se sabrá exactamente ese reparto? Mañana es el último día para presentar las delegaciones, es decir, ya hoy se mandarán, mañana es el último día, por lo tanto, también es cierto que yo le pedí por favor a la secretaria que no se dieran prisa, que hicieran las cosas bien, es decir, si aquí ha esperado dos semanas, se espera, pero las cosas que se hacen rápido y mal, no interesa, es decir, tengan paciencia, mírenlo, estudienlo, y en función de eso, hagan la propuesta que nosotros más o menos queremos, queremos, pero sin prisa, que no sea algo que luego se haga mal otra vez, y vamos a estar siempre a remolque, una flota peleando con la otra, nosotros no queremos eso, es decir, me parece a mí que, como digo yo, parece que se está perdiendo en la canalidad, y es un egoísmo y un egoísmo donde esto no puede seguir así, tenemos que tener las cosas bastante claras, y sobre todo, los que somos representantes, y si no, que elijan a otros. Yo no voy a estar, como estuve ahí, hasta hace dos meses, haciendo una reunión a cada diez días, tanto en Tenerife como en Gran Canaria, para la hora de verdad, pues está a través como al principio, por lo tanto, yo desde aquí le pido, es cierto es también que ayude de la mano nuestra al gobierno de Canarias, es decir, siempre ha antepuesto que las federaciones son las que tienen que decidir, tanto la regional como las provinciales, y estamos de acuerdo, como te dije, cuando salimos de la federación del gobierno, en la reunión que tuvimos, por lo tanto, me parece poco serio, ahora está diciendo otra cosa, pero en fin, es lo que hay, a ver cómo queda al final esto. Pero no tenemos que ser, no ser optimistas, ¿no? Si allí salieron ustedes convencidos, vamos a ver si finalmente todo el mundo se convence, ¿no? No, yo lo tengo claro, a mí lo que me interesa es que todo el sector no se sienta uno maltratado, ni uno está, sino que todo el mundo esté contento con lo que le toque, y si alguno no está contento, pero simplemente por egoísmo, yo a esa persona o a ese armador, sinceramente, su que debilidad, no me interesa, porque está claro que no está luchando por el dignitario de todos, sino por el personal. Bueno, estaremos atentos cuando se confirme ya ese reparto, Rilla, pero ya que estamos aquí, primero para preguntarte, un poco ha empezado el año, los días están siendo espectaculares, pero ¿verdad que ha habido algunos días un poquito malos del inicio de este 2019, ¿no? No, al contrario, fíjate tú que no es común que se coja listado en el mes de diciembre y en el mes de enero, incluso a principios de febrero, aquí no ha pasado nunca, eso para que lo sepa, y bueno, también cierto es que yo, por la experiencia que tengo, podría decir que hemos cogido estos tres meses de diciembre, enero y algo de febrero, listado, porque cuando se cogió la cuota de la tuna, los barcos grandes largaron las manchas de pescado, y esos bonitos que estaban en las manchas son los que recalaron por diferentes islas y aquí tuvimos la suerte y Boquefuerteventura que recaló bastante listado y se cogió la cantidad que te dije, que no es normal que se coja en diciembre, enero y algo de febrero. O sea que ha sido bueno el comienzo del año entonces. Sí, 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 pero en listado que no es normal, ahora lo que toca sería el atún rojo y el bonito del norte y estaremos esperando a ver ya, que ya debe ser ya este mes que viene, porque de momento estamos hablando del atún rojo pero de momento no es como el año pasado, el año pasado estaba por aquí por aquí ya en el mes de enero y de momento no se han visto, pero bueno, todo tiene cola y todo se mueve, vamos a ver si llega, yo prefiero que llegue cuando se abra la veda, no cuando, ni antes ni después. Por cierto, el otro día también que al final no pudimos venir aquí a preguntarte por una información que salía de una subvención que recibió la cofradía de pescadores de Arquinín para renovación y todo relacionado con el medio ambiente, creo que para iluminación, si no, sí, 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 nosotros íbamos luchando si la cofradía ha cambiado toda la iluminaria en lo que es Lulef, estamos ahorrando sobre todo por el coste que conlleva a las cofradías y bueno, en eso estamos, también llevamos negociando con el Cabildo hace ya unos cuatro años otra vez, no con el Cabildo, con el GAL, que es el Grupo de Acción Costera, queremos poner en el techo de la cofradía plata, placas fotovoltaicas que creo que ayuda al medio ambiente y sobre todo a los costes de cada cofradía, todo lo que sea modernidad, medio ambiente y que no sea costoso, eso es bueno no solo para las cofradías sino para cualquier caso también sabe lo que es de familia, que tenga ese coste que sea el mínimo posible. Adaptándose lógicamente a los nuevos tiempos y ahorrando costes. Richard, nada, muchísimas gracias y nada, seguir luyendo por el sector y que sea este 2019 positivo y que haya todo ese producto para la feria de este verano, que no sea como el año pasado, vamos a ver si el año cambia y tenemos producto para esta feria. Esperemos no tener que estar pensando en que si viene y no viene y que tengamos atún nuestro, me refiero a nuestro, lo que desembarcado aquí en el puerto de Quineguín para la feria que creo que es importante y que estos años pues ha sido un éxito, creo yo, desde mi punto de vista y no debería perderse, es un tema, incluso yo diría más, le dije una vez a Artemis que dado el éxito que ha tenido tampoco cabría la posibilidad de hacerlo en invierno, es decir, para que también el turista que venga compruebe y vea de antemano lo que se hace aquí, qué se pesca aquí y sobre todo que lo prueben porque a muchos de ellos te puedo asegurar que están acostumbrados a otro tipo de pescado y no conocen lo que es el atún fresco. Bueno, quién sabe, la propuesta queda ahí en el aire. Richard, muchísimas gracias. A ti, venga. Terminamos, este es nuestro primer espacio aquí en Mogán al Día hablando de pesca, abriendo nuestro programa. No se vayan porque a la vuelta, como siempre, hablamos todos los temas aquí a través de Radio Televisión Mogán.